Yo te necesito, dime que me amas, quédate en mi brazo, duérmete en mi cama Quédate conmigo, otra primavera No pienso perderte, quiero complacerte, pide lo que quieras ¿Qué me ocultas? ¿Por qué te siento fría cada noche? ¿Con quién compartes las noches de pasión y de derroche? Si me cuentas la verdad, no juzgaré, te lo prometo